Chevrolet Equinox 2025, un vistazo exclusivo a su nuevo diseño, tecnología y capacidad mejoradas con un desempeño poderoso. Con más de 20 años de producción y más de 3 millones de unidades vendidas, el Equinox se ha consolidado como líder a largo plazo en el segmento de ASUV Compactos, el segmento más grande del mercado automotriz. En su incursión en el corazón del segmento más grande y competitivo de la industria, el próximo modelo Chevrolet Iconax 2025 ofrece conectividad moderna y nuevas tecnologías de seguridad, todo envuelto en un diseño que captura la atención. En los últimos dos años, Chevrolet ha renovado o actualizado todos sus crossovers y SUVersus, incluyendo Trax, Trailblazer, Blazer y el Traverse 2024. En comparación con el modelo actual, el nuevo Equinox ofrecerá opciones más contemporáneas y diferenciadas, que incluyen pantallas más grandes, nuevas características de seguridad y la primera variante con inspiración al aire libre, Active. Presentando el Iconax Active. Active aporta una nueva personalidad al rediseñado Equinox, inspirado en aquellos clientes cuyas pasiones comienzan donde termina el pavimento. El Iconax Active presenta una fascia delantera única y elementos de estilo que crean y acentúan la apariencia todoterreno, neumáticos para todo tipo de terreno y un techo blanco disponible para un acabado bitono. El contenido adicional de Active incluye Fascia delantera resistente con inserciones de parrilla verticales y acentos acabados en gris metálico. Emblemas en negro. Ruedas de aluminio maquinadas de 17 pulgadas. Tema de interior en tonos maple shodder y negro, con superficies de asientos premium MADDAX y microfibra gamusada. Logotipo Active bordado en los reposacabezas del conductor y el pasajero. Asientos delanteros con calefacción y ventilación disponibles, asientos traseros con calefacción y personalización de memoria para el asiento del conductor. Exterior expresivo. El Iconax de próxima generación es llamativo, con líneas de carrocería inspiradas en las proporciones robustas de la línea de camiones Chevrolet y su hermano mayor, el Treverse 2024. Esta generación de Equinox ha adquirido una apariencia atlética de hombros anchos que transmite confianza y versatilidad, dijo Felsack, director de diseño ejecutivo de Chevrolet a nivel global. Hemos optado por apariencias y selección de materiales distintivos para LT, RS y Active para que todos puedan verse a sí mismos en un Equinox. El Iconax completamente nuevo es 2.3 pulgadas más ancho que el modelo saliente, mejorando su postura más firme. Otros detalles de diseño incluyen. Tres tratamientos de fase delantera distintos, LT, RS y Active. LT ofrece acabados de parrilla cromada estándar y MedNar Edition a Glass Plan para una mayor variedad de opciones para el cliente. Aberturas de rueda cuadradas y aletas de guardabarros que añaden músculo visual. Pilarse distintivo que agrega la apariencia de movimiento al Equinox incluso cuando está quieto, y una clara similitud familiar con el totalmente nuevo Trevex. Iluminación completamente LED con elementos de luz llamativos, separados en la parte delantera y expandidos tanto vertical como horizontalmente en la parte trasera. Opciones de ruedas de aluminio que van desde las estándar de 17 pulgadas en LT hasta las disponibles de 20 pulgadas en RS, una primicia para el Equinox. RS aporta un estilo dinámico y audaz con emblemas y espejos negros, techo negro disponible, amplia abertura de parrilla y acabado de alto brillo en la barra de la parrilla y la fase inferior, con ruedas de aluminio maquinadas de 19 pulgadas estándar. Interior moderno y centrado en la tecnología. Un interior renovado transmite un ambiente más contemporáneo y espacioso que, junto con otros crossovers y SUVs de Chevrolet introducidos recientemente, pone un fuerte énfasis en la tecnología y la experiencia del usuario. Frente al conductor se encuentra un centro de información del conductor configurable de 11 pulgadas en diagonal. Colocado contra el centro de información del conductor y ligeramente inclinado hacia el conductor está el punto focal interior, una pantalla de infoentretenimiento de 11.3 pulgadas en diagonal, más del 30% más grande que la pantalla más grande ofrecida en el modelo actual. Es la puerta de entrada a la música, los medios, los mapas y otros servicios conectados a través de Google integrado. El tablero se aleja, añadiendo a la sensación de amplitud interior. Otros aspectos destacados. Nuevo cambio electrónico de precisión en la columna de dirección que elimina un selector de rango mecánicamente vinculado a la transmisión, abriendo más espacio de almacenamiento debajo de la pantalla de infoentretenimiento, delante de la consola central. Materiales táctiles atractivos y adornos decorativos con texturas coordinadas se utilizan en los asientos, panel de instrumentos, puertas, áreas de almacenamiento y más. Volante y asientos delanteros con calefacción estándar. Asientos Evotex disponibles en LT. Asientos traseros abatibles 60-40 que permiten hasta 63.5 pies cúbicos de almacenamiento con ambos asientos abatidos, espacio de almacenamiento oculto en el piso de carga trasero, sistema de audio con 6 altavoces estándar, carga inalámbrica disponible, RS. El nuevo Equinox todavía se basa en el probado motor turboalimentado de 4 cilindros en línea de 1.5 litros que genera 175 HP, 178 PS, al igual que la versión actual que se encuentra en la placa de identificación. El motor totalmente de aluminio se beneficia de la tecnología automática Start-Stop. El motor Oversquare, 2,9 pulgadas de diámetro X 3,4 pulgadas de carrera 74 milímetros por 86,6 milímetros, tiene dos salidas de par diferentes, dependientes de la línea motriz 184 libras-pie de torque, 250 newton metro, para las plataformas de tracción delantera y 203 libras-pie de torque, 275 nm, para las variantes AWD.